Este fin de semana largo los residuos domiciliares se iban a trabajar el día viernes. El día jueves no le vamos a respetar el día del trabajador. La basura general se trabaja hasta el día miércoles. El riego también el jueves no va a andar. Las barredoras tampoco van a andar el día viernes. Esto obedece a este fin de semana largo. Después se les acumula durante la semana que viene seguramente. Y también durante lo que resta de este poder ayornarse los días para cumplimentar con todos los sectores. Y sí, estos días sí, se nos acumula algo. Porque la gente por ahí no saca la basura el día martes, miércoles, jueves. El miércoles y el jueves ya nos andamos. Ya nos queda para la otra semana. Este calendario de recolección de residuos domiciliarios es el mismo con la basura separada, digamos. Sí, sí, es el mismo. Pero tenga en cuenta la gente que el último día que pasa es el miércoles. El miércoles la basura general. Que en la parte de la zona centro se hace el día viernes, normalmente. Ahora se va a hacer el día miércoles. Ah, está bien. Está bien, más adelante. Y mañana sería el último día. Está bien. No sé si hay algo para destacar, para agregar. No, le he pedido una colaboración a la gente que en el centro traten de no sacar la basura el día jueves ni viernes para que quede limpio el fin de semana. Seguramente. ¿Cumple la gente con el calendario para retirar la basura general? Y algo cumplen, sí. Algo están cumpliendo. Sí, de a poquito van cumpliendo. Bien. Muchas gracias. No, no hay que... Buenos días.